Aunque llevamos más de una semana a Laponia, Paula se levanta con la misma ilusión cada día. Hoy tenemos una excursión muy especial en Arisak, aún está en la cama. ¿Pero cómo dónde estamos? Pues en Levi, tenemos que ir a conocer a Rudolf. Bueno chicos, pues aquí nos tenéis. Vamos en busca de Rudolf, como os decíamos antes. Ayudados por estos otros réditos. En aquella montaña, sobre la moto de nieve, supimos que era el momento de seguir más al norte. Ahora, con la libertad que nos da tener un coche en alquiler propio. Y a esa misma tarde nos llevaría a los alrededores de Levi, a Lesnodvillas, una obra de arte hecha en hielo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!